¡Suscríbete al canal! ¿Quieres añadir algo mal? Sí, que han salido unos nuevos que son hermanos Han salido unos nuevos mismos que no son Llevan sus chupetitos, llevan sus biberones, sus toquillitas A mí lo que más me gusta son los chupetes Porque llevan un mal Y su sorpresa en el pañal, que lo vamos a ver enseguida ¿Verdad? Sí Os los enseñamos a los Bellis de Famosa en un momento Hoy os voy a enseñar cómo se abre un Belli Ahora vamos a tirar el color a ver qué hace Y ahora tendremos que esperar un poco Hasta que hable Se oye el corazón No sé si lo vais a oír Yo creo que sí que se oye Y cada vez se oye más frujito Y cuando ya no se oiga A ver, ¿qué tal el chupi? ¿Cómo se llama? ¡Pinky Twin! A ver, si lo agitamos Nos dice el nombre, ¿no? Dice A ver, agítalo Ahora vamos a ver Vamos a abrir el pañal A ver qué sorpresa nos cae Uy, creo que se ha tirado un pedo ¿A ver qué sorpresa? Es de color verde ¿Es de color verde? ¡Ah! ¡Una cacota verde! ¡Uy, ya son amiguitos! Y ahora con la cacota verde Tenemos que mirar en la popopedia ¿No? Sí ¿Qué es lo que tenemos que hacerle? Esto es lo que trae A ver A esto Entonces lo abrimos Y dentro viene un Una, dos cosas A ver, ¿qué viene? Trae estas dos cosas Y por si acaso Para ponerle el nombre Mirad, esto Se pone aquí Para que se vea ¿Cómo se llama este verde, Valeria? Pinky Twi No, digo La cacota Está aquí, ¿vale? Según el tipo de caca Que tenga en el pañal Tenemos que hacerle algunas cosas Y por ejemplo En este nos dice Que tenemos que limpiar su nariz Con el Sacamocos Pero Nosotros no tenemos Mirad, mirad Está aquí El pack de emergencia este Que se puede comprar aparte ¿Lo veis? Si lo tenéis aquí Aquí está ¿Vale? Y entonces ahí tenemos Pues eso Un sacamocos Una inyección Todo eso Y con eso Le podemos hacer Todas estas cositas Que nos dice Pero aún así Se puede jugar con él Sin hacerle todo esto Porque podéis buscar Por ejemplo Cualquier jeringa Que tengáis en casa O cualquier De los juguetes De jugar a médicos O enfermeras Se puede usar también Ahora vamos a ver La mancha de nacimiento Cada uno trae uno Y este tiene ¿Qué tiene? Una estrella ¿Veis? Cada uno tiene su marca de nacimiento Y este tiene una estrellita Y como también tenemos ¿Cómo se llama la otra que tenemos? ¿Muac, muac? Tenemos también a Muac, muac Y ella lleva un corazoncito Ahora os lo enseñamos Ahí está, muac, muac Mira lo que mona es A ver Valeria Pon la que sea Que la podamos ver bien Que no se ve Mira lo que mona es Espera Que voy a ponerle bien a este Son monísimos Sí Y cuando se pone uno Al lado del otro Interactúan entre ellos Uno dice una cosa Y el otro le contesta otra Valeria dice que se ha enfadado ¿Se ha enfadado o por qué? Esto se ha enfadado Porque no lleva el pañal puesto A lo mejor Sí Aunque yo lo tengo que poner Vale, sí Se ha tirado el erupto Y guau Como a ver se ha reído Del erupto ¿Lo has visto? Una patorreta Vamos a ponerle el pañal A Pinky Twink Es un poco difícil Ya está Se la ve Ya se ve Ahí Mira que monos Ellos Uy Estornudado ¿Quién? Muac muac ¿Cómo lo sabes? Pues acaba de estornudar Ha hecho ¿Qué? ¿Dónde está un muco? Pero por qué te tiras perritos No sé por qué Cuando los dejas un ratito Ellos solos pues uno habla y el otro contesta Y por cierto Cuando las ponéis el Cuando uno no tiene pañal Y la hicís Y se enfadan Ponéislo Pero a unos de ustedes Les ha pasado Otra cosa Ahora se están enfadando Porque se han Este biberón De ella Y es el suyo Entonces quieren tener El suyo Ah Que se han mezclado Los biberones Sí ¿No lo ves? ¿Qué he hecho? Mira lo que he hecho Hablar en su propio idioma Y no entendemos nada Hay que enseñarle a hablar A estos Se van a enfadar Otra vez A mí me encantan Los vellos Porque Ellos Como habrán entre ellos Parecen Parecen que Sean unos vellos de verdad Como si fuesen hermanitos ¿Verdad? Sí Y cuando tenéis dos La pegatina de esto Podéis intercambiarla Claro Y llevan sus bives Y llevan sus pequitas Sus pequitas Como yo Y sus toquillitas ¿No? Sus pañuelitos Para taparlos Y los chupetes Los vuestros sienten mal No pasa nada Si los puedes intercambiar Si quieres Y los chupetes No llevan No llevan Un puntito Ni nada para engancharlos Se enganchan con una Con un imán ¿Verdad? Porque llevan algo ahí ¿Verdad? ¿Verdad ni más? Aunque hay la mini Como tiene un labio así Y no Entonces Y se le cae Entonces tenéis que ponerlo A seguridad Además no paran de hablar ¿Eh? ¿Qué pesadicos? Ya ¿Nos apagamos? ¿Nos apagamos y nos vamos? ¿De dónde se apagan? Pulsando el ombligo ¿No? Sí Ahí está Y nos vamos Espera No nos apagaste Pero que no se apaga Apárate Ahora Nada más Yo que estoy jugando Adiós Nos quedamos jugando con Tres bellis Y con dos Uno si queréis Hasta luego Adiós